En perspectiva y con equilibrio, en El Blanco, un espacio de El Tablero Producciones, conduce Javier Blanco. En dos minutos de las diez de la noche comenzamos un nuevo programa de En El Blanco, aquí a través de Ecomedios, en este día viernes, fresquito, podemos decir, qué lindo. Yo lo voy a decir toda la vida, soy del team del invierno, así que estoy feliz con este frío y lo voy a decir una vez más, no entiendo cómo a la gente le puede gustar el verano, sinceramente, es algo que nunca voy a entender. Amo esta temperatura, está hermosa en la ciudad de Buenos Aires, veníamos de días de mucho calor, la verdad que casi ni se podía respirar prácticamente, muchísimo, muchísimo calor, se sintió fuerte. Y después bajó, cambió la temperatura, ahora 22 grados tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Después vamos a ver cómo viene el fin de, porque queremos saber, ¿no? Si va a llover, si no va a llover, si va a volver esta temperatura tan elevada que hubo hace poquitos días. En esta primavera, porque todavía no arrancamos el verano. O sea, yo me la banco, en verano tiene que hacer calor, está bien, no me gusta, pero bueno, lo tengo que aceptar. Pero todavía no arrancamos el verano. Que me den un changüí, ¿no? Un poquito de temperatura, aunque sea, un poquito más fresca como para anticiparme a lo que va a venir después en el verano. Bueno, vamos a ver en un ratito cómo va a venir el tiempo. Va a estar Javier Blanco con nosotros. El conductor del programa va a estar haciendo un análisis, como siempre, de toda la información que fue surgiendo en la semana. Va a hacer su análisis político. Bueno, a ver, una semana no podríamos decir, mejor dicho, particular. ¿Por qué? Porque hubo cambio de mandato. Ya tenemos nuevo presidente. Así que eso, obviamente, ha movido muchísima información, no solo respecto del cambio de mandato, sino de todo lo que viene con este nuevo gobierno, con la salida del anterior y con la venida de este nuevo gobierno. Así que fue una semana cargada de información. Vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con nuestro país, con la economía, con la actualidad. Javier Blanco, en minutitos nada más, va a estar haciendo seguramente ese análisis. Muchos temas más a lo largo de esta hora de programa. Quédense con nosotros. Está Pili en la producción. Está Gerardo. Estoy yo. Estamos todos. Vamos a acompañarlos hasta las 23 horas. Como todos los viernes, quédense del otro lado. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Grupo Petersen. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y rentabilidad. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo. Y Banco Columbia siempre tiene una de las mejores tasas del mercado. Antes de decidir dónde invertir, averigua cuánto te paga Banco Columbia. ¿Querés ganar más con tus ahorros? Dale. Entra en www.plazofijocolumbia.com y descubrí tu mejor inversión. Banco Columbia. Tu primera opción. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.a Un banco diferente. Banco hipotecario. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? ¿Pensá en RCT? 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frotosa arbolera. Spa. Dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. 4 office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Bueno, buenas noches. Un poquito tarde, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. ¿Estoy perdonado? ¿Me corre la media falta? No, ya a esta altura del año no. Ya está. Claro, me parece que es lo correcto. A esta altura del año ya hicimos el esfuerzo. Obviamente, ¿cuánto falta para terminar el año? ¿15 días? Dos semanas nomás. Estamos ahí nomás de terminar un año muy difícil, otra vez muy difícil para la Argentina. En esta semana, donde la agenda informativa estuvo marcada precisamente por la asunción del nuevo gobierno, era el dato que se esperaba, la reacción del... hasta ahora, digamos, la demostración de que nada ha cambiado, la dieron algunas noticias económicas, por ejemplo, la grave crisis de Sanela, ya que ha decidido cerrar sus puertas directamente la fábrica y poner en venta todo su stock de motocicletas y vender su marca porque no, dice, no tiene posibilidad de sobrevivir, no tiene retorno. Esto, de algún modo, muestra que la situación todavía no ha cambiado, no ha variado, básicamente. Más allá de que la reacción, la primera reacción o lo que se puede medir, la reacción más inmediata en términos económicos, que es la que se puede ver a través de los mercados financieros, el equipo económico y la postura que presentó el presidente Alberto Fernández en su discurso inaugural en el Congreso, digamos que cayó bastante bien en el mercado, tal vez porque tenía prevenciones que eran mayores a eso. Hubo que esperar, por ejemplo, la presentación del ministro de Economía, que tuvo una presentación muy sólida, calma, no hizo anuncios, ningún tipo de anuncios, evidentemente las medidas se conocerán en el transcurso de la semana que empieza, donde está previsto que se anuncie el plan de emergencia alimentaria, que además se anuncie un paquete de medidas impositivas, que tienen que ver con aumento de impuestos, básicamente, lamentablemente, porque la presión tributaria en Argentina ya es muy alta en términos históricos, lo suficientemente alta como para que no estemos pensando en nuevos impuestos, sin embargo, como el Estado sigue sin poder cerrar sus números, y como además va a intentar algún tipo de políticas activas, si necesita financiarla, va a salir a buscar recursos otra vez sobre el sector privado, como denunciábamos la vez pasada cuando decíamos, bueno, ya esto de que tenga 20 ministerios muestra que no hay una intención de mucho ajuste en el sector público, o no hay entre los políticos una decisión de realmente ajustarse a eso, sino que siempre nos trasladan el ajuste a nosotros. En eso nada cambia, nada ha cambiado hasta el momento, tampoco ha cambiado con este gobierno, por lo menos hasta el momento, porque lo que se anuncia, por ejemplo, algunas de las medidas que se anuncian o que están dando vueltas, una tiene que ver con el regreso del famoso dólar turista, que es tratar de buscar un tipo de cambio diferencial y más caro para evitar que los argentinos vayan a hacer turismo al extranjero, pero claro, esas cosas a veces suceden porque los precios locales para hacer turismo son desorbitados, no sé si alguien... Terrible. ¿Hiciste alguna consulta para, por ejemplo, la costa bonaerense? No, yo no hice consulta, pero viste que te empiezan a llegar comentarios de amigos, de amigas, dicen, ¿viste cuánto está el Quilaren? Me llegó por ese lado, yo no hice averiguaciones, pero los números eran... Te llegó bien, porque yo hice averiguaciones y los precios son... ¿En la costa? En la costa atlántica, sí. Por ejemplo... De la carpa, por ejemplo, ese tema de precios, pero locura. No, me habían pasado una carpa por un mes, 80.000 pesos. ¿En qué balneario estamos hablando? En Mar de Plata. En Mar de Plata. Sí, estamos hablando de precios... La carpa, no dormís en la carpa. ...que son muy altos. Por ejemplo, yo hoy pedí, solo para confirmar, y para tener idea, presupuestos, por ejemplo, en la zona de Cariloma, el de Las Pampas, por un departamento chiquito, para dos o tres personas, por una semana, 90.000 pesos. Bueno. Ese es el promedio, más o menos, que están pidiendo por estos días. Con lo cual, bueno, digamos, a veces muchos argentinos se van al exterior simplemente porque pagan menos. Claro. Entonces, un poco temiendo estas cosas, el gobierno lo que está, tiene en análisis es el regreso del dólar turista, están planteando el aumento del denominado impuesto a la herencia, los gobernadores están pidiendo volver con el aumento de los ingresos brutos, un impuesto que es sumamente distorsivo y daña toda la actividad económica, pero los políticos siguen con la misma receta de siempre, es decir, traspasándonos los costos de la crisis que ellos provocan por sus pésimas decisiones a los privados. Lamentablemente eso sigue. Y otra cosa que estaba dando vuelta, a ver, dije, le he puesto la herencia, el dólar turista y el aumento de bienes personales, por ejemplo. Lo que estaba claro es que van a tener que salir a buscar recursos, una buena definición del Ministro fue que la idea no es darle a la maquinita indiscriminadamente como se temía, porque eso tiene un costo inflacionario, es una buena definición en ese caso del Ministro Martín Guzmán, que es el nuevo Ministro de Economía. El resto de las cosas no han cambiado demasiado porque, bueno, aún no se terminaron los recambios en distintos organismos del Estado, por ejemplo, había muchas expectativas respecto de, porque el propio Alberto Fernández lo había hecho un tema de campaña, las LELIC, pagar intereses por las letras, lo que paga el Banco Central, que era claramente inmoral lo que estaba pagando, bueno, lo sigue pagando porque no hubo cambios respecto de eso, a pesar de que hace 3 días que hay un nuevo Presidente del Banco Central, todavía no hubo definición sobre la tasa y eso mantiene el crédito al sector privado en pesos en unas tasas que son siderales y que traban la actividad económica. Así que esas definiciones se esperan desde lo económico o se esperan para la semana que viene. Desde lo político el terreno quedó marcado. Alberto Fernández intentó marcar una agenda, un camino bastante más conciliador con algunas cosas. Su compañera de fórmula se encargó de marcar otra agenda que tiene que ver con todos los caprichos que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que además hizo gala de cuáles son sus espacios de poder mientras Alberto Fernández iba a los actos de asunción de los gobernadores, peronistas en Entre Ríos, en Santa Fe. Cristina Fernández de Kirchner elegía estar en el Conurbano. Fijate, ella se transformaba en una reina de Conurbano cuando nació en Santa Cruz, recordemos, ¿no? Nunca vivió en la provincia de Buenos Aires, recordemos. Pero encantada con la función del gobernador Axel Kicillof y además después fue a los actos de la Matanza, de Quilmes y volvemos a ver imágenes que ya habíamos visto y hay cosas que evidentemente no cambian, ¿viste? Está en su naturaleza. Ya la habíamos visto cuando la exposición ante los jueces, la forma en que lo hizo, absolutamente soberbia y más allá de lo que uno piense sobre las causas, que hay algunas que creo que están absolutamente probadas y hay otras que están muy forzadas y que creo que, ya lo dijimos acá, tanto la causa que se le armó por los sobreprecios en las compras de gas, es cierto que hubo sobreprecios, pero es cierto que la pericia que hizo el juez y que tiene a cargo el proceso estaba mal hecha, con lo cual lo único que íbamos a lograr es que si esa causa sigue, Cristina Fernández de Kirchner nos ha dado juicio a todos los argentinos, al Estado, porque en definitiva al Estado somos todos y después tengamos que pagarle a ella, como alguna vez pasó con Carlos Menem, ¿se acuerdan? Alguna vez nos pasó eso con Carlos Menem, porque la justicia berreta que tenemos, muy berreta que tenemos, pasan estas cosas. Otra de las causas que tampoco debió haberse judicializado a ese nivel, por lo menos no estar ella involucrada en esa causa, porque por su función, es la del dólar futuro y el Banco Central, porque en todo caso, bueno, podés llevar al presidente del Banco Central, pero lo demás, digamos, es presuponer que es judicializar decisiones que además debieran ser decisiones de política y ahí también hay un tema, pero el resto de las causas sí están fundamentadas, a pesar de lo que ella dijo en sede judicial cuando dijo además que no iba a responder preguntas, que los que iban a tener que responder preguntas son los jueces y que a ella le había juzgado la historia. Es bastante indulgente con su evaluación y ya demostró en estos tres o cuatro primeros días que volvió al ruedo que no ha perdido ninguno de sus vicios, los mantiene y los mantiene agravados, viste los gestos, los malos gestos, digamos, respecto... Mientras Alberto Fernández llevaba a Gabriela Michietti, cosa que, por ejemplo, contrastó con que Mauricio Macri la había ignorado siempre. ¿Lo viste el video del micrófono? Bueno, sí, ese es otro también. Hubo un montón de imágenes así. En cambio... Esa es muy fuerte. ¿Cómo? Esa es muy fuerte. A ver, ¿a cuál te referís? Por ahí no lo vi. Yo no sé si era un acto, no sé qué momento era, pero estaba en un escenario y él tiene un micrófono... Pero no en el Congreso, decís. No, 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 en el Congreso no. Él tenía un micrófono de mano, por eso no sé si fue un acto, fue en campaña, si fue en elecciones, no me acuerdo del momento puntual. Pero él tenía un micrófono, ya estaba al lado, y él no supo qué hacer con el micrófono y se lo puso en las piernas. Ah, cuando hablás de Mauricio Macri. Ah, de Macri, claro. Sí, 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 sí. Y bueno, mientras Alberto Fernández tuvo esos gestos, Cristina Fernández Quínez quiere su propia birome para firmar, no le dio la mano a no sé quién, hizo todos gestos así de ofendida, porque se considera ofendida, digamos, ella se considera una perseguida política. Bueno, habría que preguntarle, creo que en su propia familia tiene pruebas para ver que algunas cosas no hizo bien, por algo su hija está en el exterior y no quiere volver. De hecho, ella ya pidió ahora autorización al permiso y autorización, no sé si a la justicia, pero sí al Congreso para tomarse una licencia y para ir a fin de año a Cuba con su hija Florencia. Bueno, y entonces hay cosas que no han cambiado en la Argentina. En realidad no ha cambiado mucho. Sí se notó alguna distensión en el clima social, hay gente que está muy contenta con el cambio de gobierno, que está muy esperanzada, lo cual es lógico y está bien. Ojalá, digamos, esa corazonada que tienen se convierta después en realidad. Si uno lo que quiere es que las cosas aquí van a ser bien. Obvio. Tengo mis reparos respecto a esto que mencionaba, algunas cosas, ¿lo dejarán gobernar a Alberto Fernández? Porque ya le marcaron de entrada la cancha con algunos gestos y ya quedaron marcadas algunas cosas. Cuando vos mirás, por ejemplo, el gabinete de Axel Kicillof, hay algunas personas ahí. Este Julio Alack, ministro además de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alack. Es impresentable directamente, impresentable. Y recordemos que fue ministro de... Era hipermenenista, fue ministro de Menem, fue intendente de La Plata, y recordado por decisiones, particularmente por nosotros, los hinchas estudiantes, por decisiones muy arbitrarias, que escondían un negocio, la decisión de hacer un negocio inmobiliario. Moralmente es una persona detestable. Bueno, esa persona va a ser el ministro de Justicia y de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires. Por Dios, los derechos humanos, por Dios. Y ningún organismo de derechos humanos que tanto le pasan los expedientes y las designaciones casi las examinan para ver que no dijeron nada, lo cual demuestra también que sigue habiendo una convivencia entre esa fuerza política y los organismos, que ha sido contaminado claramente. Porque algunas cosas no, viste, por ejemplo, aplauden a Milani, como la aplaude la presidenta de Madre de Plaza de Mayo, y más allá de lo que se ha dicho la justicia. No escuché a ningún organismo decir, pero señores, acá hay un soldado desaparecido, Ledo, y hay testimonios muy fuertes. Y se los pasaron por encima. Y sin embargo nadie dijo nada. Ninguno de los referentes importantes de los derechos humanos en la Argentina dijo nada. Me parece que ahí hay una falta ética importante que marca, viste, como cuando Serrat dice, entre esos tipos y yo ya hay algo personal, porque no puede ser que seas indulgente con algunas cosas y que frente a otros saques la lupa y le persigas a todos o le levantes el dedo a todo el mundo. Bueno, esas cosas no han cambiado en la Argentina. Así que eso es lo que vamos a analizar hoy. Por ejemplo, vamos a poner la lupa en el caso de Sanéle y por qué se produjo. Y vamos a tratar de mirar qué está pasando en el mundo, porque claro, en Argentina a partir de la crisis y del recambio de gobierno y de la situación política, la mirada estuvo mucho en la Argentina, apenas sacamos así la cabecita para ver qué pasaba en los países linderos, que eran también un despelote total en las últimas semanas. Pero en el mundo siguen pasando cosas. Una de esas, una noticia importante, fue el primer atisbo de acuerdo serio comercial entre Estados Unidos y China, que son las dos potencias económicas hegemónicas hoy del mundo, las más grandes. El primer acuerdo después de 20 meses. Trataremos de ver de qué se trata y qué perspectivas puede haber en un mundo que también tiene otras convulsiones que, bueno, ya te digo, a nosotros se nos pasan un poco por alto porque estamos un poco en nuestros propios problemas que no son pocos, para decirlo, no son pocos ni son banales. 40% de pobreza, como terminan las cifras, o como son las cifras actuales, 52% de inflación anual, según el último dato, si vos tomás los últimos 12 meses, o sea, noviembre a noviembre, esa es la tasa de evaluación del tanto por ciento de la moneda, es decir, todos, es un año donde está claro que la tensión estuvo aquí, además porque los problemas argentinos eran sumamente importantes para que así sea. Bueno, esa es la propuesta para hoy, en un fin de semana que viene, ¿cómo, Belén? Bueno, yo estuve mirando... Te sorprendí, me parece. Sí, sí, me sorprendiste. Estuve mirando un poco igual hace un ratito porque quería chusmear ahí cómo se viene. Si querés, te cuento que mañana, sábado... A ver, veníamos, lo decía antes, de unos días de mucho calor, de repente cambió la temperatura, se vino un poquito más de fresco, ideal, a mi parecer, y para mañana, sábado, vamos a tener una mínima de 21 grados y una máxima de 29 grados con sol. No llegamos a los 30 y pico, pero va a ser calorcito. Y el domingo... No, el domingo lo dejamos para después. Genera un poco de expectativa. Te dio una noticia. Bueno, estamos aquí para acompañarlos, entonces, en Ecomedios, en el 12.20 de tu dial, hasta las 23. Acompáñanos. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos cometido una herejía. Hemos cortado a Charly García, que ayer se presentó en el Luna Parra, ¿antenoche? El miércoles. El miércoles a la noche. Luego vamos a comentar eso. Este fue uno de los temas que hizo, por ejemplo, Luna. Las críticas en general son buenas. Bueno, me estoy intentando hablar y no hay. Claro, dijiste después. Vamos a pasar a otro. Dijimos después. Vamos a ordenarnos. Porque, entre otras cosas, tenemos en comunicación a... Se supone que puso Lino, ¿no? Acá después me dicen por qué no entiendo. Lino puso... Lino Estefanuto, que es presidente de la Cámara de Fabricantes de Motos, de Argentina. Lino, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y dije bien también el apellido? Estefanuto. Sí. Estefanuto. Está bien. Entonces lo dije bien. Perfecto. Si usted viera la letra de la productora, es algo así como una receta médico. Y así que es todo un milagro que haya acertado con el apellido de ese poronrado. ¿Cómo está, Lino? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, aparte, Lino Estefanuto, se me cae el tuco más o menos, ¿no? Por el origen del apellido. Sí, totalmente. Sí. Tienes razón. Lino, nos ponemos un poco más serio porque lo convocamos un poco para ver una de las noticias de la semana que yo ponía como muestra de que, en términos económicos, el nuevo gobierno lo asumió, pero todavía no ha cambiado nada, digamos. Se supone que va a cambiar en los próximos días algunas cosas, pero aún no han cambiado grandes cosas. Y una demostración de eso, lamentablemente, fue la decisión de Sanela de cerrar su planta y liquidar su stock. ¿Por qué se llevó a eso, Lino? Bueno, en realidad es una historia bastante larga. Sanela, la familia Sanela, con la cual lo estuve vinculado porque hemos sido proveedores de ellos con una empresa que fabricábamos partes durante muchos años, desde el año 60 hasta el año 95, cuando la empresa entró en crisis y pertenecía a la familia Sanela. No se pudo recuperar en ese momento y la empresa salió a la venta. En el año 99, un inversor de origen suizo, el señor Walter Steiner... En el 95, o sea, la termina de voltear lo que discutimos, lo que conocemos como efecto tequila. Exactamente, justamente en diciembre del 94, el banco Strader que tenía créditos otorgados a la empresa Sanela, no puede renovar sus créditos a Sanela, Sanela se presenta en convocatoria, hay un proceso de crisis que dura tres o cuatro años, no pueden salir de esa situación muy angustiante. Y bueno, el juez en su momento determina que no se vende la empresa o va a la quiebra, apareció un inversor, quedó con la empresa, se quedó con la empresa y trató de sobrevivir como pudo. Vino la crisis del 2002, bueno, la fue llevando, la fue peleando y hasta que de poquito fue recuperando. Pero bueno, siempre es un inversor que estuvo siempre muy especializado en empresas bajo situaciones de crisis donde lo que hacía era recuperarlas, ponerlas otra vez en orden y venderlas, que era un poco la especialidad que tenían ellos, e intentaron hacer eso, de alguna forma lo lograron, la empresa fue creciendo de nuevo, fue posicionándose de nuevo bien, por supuesto con una competencia que por ahí en los años 80 no tenía, porque estaba más cerrado el mercado. A partir del año 2000 empezó a abrir el mundo, empezaron a aparecer productos de todos los orígenes, se reconvirtieron en importadores cuando eran totalmente fabricantes, empezaron a ser importadores también, transformándose casi al revés, totalmente fabricante y 5% importador al revés, 95% importador, 5% fabricante. ¿Tanto? Sí, más o menos le pasó a todas las empresas del sector eso, que se tuvieron que reconvertir. Pero bueno, para no extender mucho el tema, en el 2010 la empresa entró otra vez en crisis con la gestión nueva, luego se recuperó, y en el 2017 fue un muy buen año para todo el sector, fue un año de los llamados casi año récord, la empresa estaba posicionada como la primera en ventas, a costa de hacer precios muy preferenciales, ventas muy agresivas, llegó a posicionarse entre los primeros y segundos puestos de mercado, y hubo gente interesada en comprarla, que era el objetivo de todas maneras desde el principio, ¿no? Tratar de recuperar una empresa en crisis para después posicionarla bien y, bueno, y venderla y dejarla normal la empresa. Lamentablemente los interesados se fueron cayendo uno tras otro, y cuando vino la crisis del 2018, todo el esfuerzo que se había hecho para recuperarla, para ganar mercado, tiene un costo eso, que uno va perdiendo a veces rentabilidad para tratar de tener más share del mercado, ¿no? Más participación, claro. Más participación, y bueno, con la caída del mercado desde el 2018 para las devaluaciones, los potenciales interesados decidieron bajarse de las propuestas de compra, y la empresa se encontró en una situación bastante crítica porque, bueno, había hecho demasiado esfuerzo para tratar de crecer, ¿no? A ese momento, Lino, que usted marca como el último quiebre, que es, no casualmente, es el pico, el último año de crecimiento de la economía argentina, que después se licúa, porque en realidad, si uno mira los 10 últimos años, no crecemos, pero bueno, en 2017 fue el único año de crecimiento de la gestión Macri. En ese momento, la producción de la empresa era así, digamos, comercializaba 95% de lo que traía del exterior y solo producía 5%, o imagino que ese mix se había un poco cambiado, ¿no? No, no, prácticamente todas las empresas que están en la cámara, me refiero a producción si consideramos partes y piezas, por supuesto que el proceso de montaje ya es un valor importante de la producción, tal vez sea un 20% lo que involucra el costo de ensamble, control de calidad, embalaje y todo eso, en el costo de la moto es bastante significativo, pero me refiero a los componentes, ¿no? 5%, 6% que puedan tener. En ese momento, tanto la gestión anterior, la de la Presidenta Cristina, y como la de Macri, no había una diferencia arancelaria si usted traía una motocicleta totalmente ensamblada o si la traía totalmente desarmada y la armaba en Argentina, agregándole ese 10, 15, 20% de valor de montaje. No existía esa diferenciación. Eso se logró después de muchos años, empezamos allá por el 2000 desde la Cámara, inclusive con negociaciones con el INTI, con el Gobierno, a buscar una ecuación donde, bueno, primero tratemos de que se ensamblen la moto. Bueno, si logramos eso, después empecemos a integrar algunos componentes. Y eso fue lo que a partir del año 2019, hace 8 meses atrás, 9 meses atrás, en febrero, salió un decreto donde diferenciaban perfectamente bien los tres tipos de estándar con que la motocicleta se produce en Argentina. La que viene totalmente ensamblada tiene el máximo de arancel de importación, que es el que establece la OMC, como máximo 35% de arancel. Las que vienen completas pero desarmadas, pero que están todos los componentes bien importados, tienen 20% de arancel. Y quiere decir que si uno la ensambla en Argentina, además de agregar ese 15, 20 o 30% de valor nacional, está pagando un arancel menor. Sí. Uno hace la ecuación y dice, bueno, si el volumen me da para justificar la línea de montaje, la línea de control de calidad, lo hago. De hecho, se radicó Honda, se radicó Yamaha, muchas empresas que eran importadores puros de motos completas, comenzaron a poner plantas de ensamble. Mal que mal, genera mano de obra. Sí. Y además, cuando uno ensambla, está más cerca de poder producir partes, porque ya la tiene en la mano, la parte dice, bueno, esto lo puedo hacer acá, esto no, esto sí. Sí. Y el tercer escalón fue el que salió con el Decreto 81 en febrero de este año, que es un decreto presidencial de Macri, donde dice, bueno, si uno fabrica el primer año un 5%, para el resto de las piezas que necesita la trae sin pagar arancel. Si fabrica el año siguiente, el 2020, el 7%, sin pagar arancel. El 2021, 9%, sin pagar arancel. O sea, estableció una escala ascendente de integración, donde realmente a uno le empieza a convenir, según el volumen, según la complejidad, empezar a desarrollar e invertir en piezas nacionales. Entonces, ahora está bien claro. Uno elige dónde quiere estar. Uno dice, bueno, yo hago una moto muy complicada, de bajo volumen, bueno, la traigo armada, para damos el máximo. Entonces, ahora, parece un buen criterio, pero salió en mal momento, con lo cual no... ¿Descreo que haya tenido efecto o sí lo tuvo? No, no, para nada, justamente. Esto no, de hecho, en la Cámara ahora somos 15 fábricas terminales, que ensamblan y producen motos, y de las 15 ya a 12 se acoplaron a este decreto y empezaron a integrar este año el 5%, ya el año que viene van a subir al 7% y después al 9%. Es decir, que eso fue buenísimo, porque eso de alguna forma protege a la industria, entre comillas, de aquel que trae la moto en una caja y la vende y después dice, bueno, ahora traigo televisores, mañana traigo bicicleta, pasado traigo, qué sé yo, sábanas para la cama. Pues así fueron quedando los que son estrictamente dedicados a la iniciación de la moto. ¿Y por qué a esa posibilidad no se subió Sanela como para sobrevivir? Porque yo creo que le llegó tarde, yo creo que llegó tarde. Sanela es una marca histórica con muchísimo abuelengo, digamos, porque siempre en la familia todos han tenido alguna Sanela, o el tío, o el padre, o el abuelo. Fue una empresa de 70 años de trayectoria, fue muy exitosa durante mucho tiempo, y de alguna manera lo que pasó fue que estaba muy endeudada, y una cosa es tasas, como había antes del 15%, una cosa es que cuando las tasas se van al 60%, si uno está trabajando muy apalancado, le pasan estas cosas, ¿no? Uno no puede pagar una tasa del 60%, ni un 50%. Y 60% ni siquiera era la real, porque era seguramente mayor, porque 60% era el piso en muchos momentos de tasa. Sí, sí, por supuesto. Es decir que, lamentablemente, en nuestro país, es como que uno tiene que proveer los escenarios peores también, porque los que han sido tal vez muy conservadores han sobrevivido. Por ahí no se han agrandado tanto, pero han sobrevivido porque tuvieron una política en donde dudarse demasiado. A veces es muy difícil, ¿no? A veces uno quiere crecer, y bueno, y toma créditos, toma deuda, y cuando el mercado no lo responde, pasan estas cosas. Hablando del mercado, ¿cómo va a cerrar este año el mercado en tema ventas, respecto de los años anteriores? ¿Cuántos motovehículos están comercializando? Bueno, el 2017, que fue un buen año, uno de los mejores de los últimos 10 años, fueron 692.000 motos que se vendieron, y el 2018 ya bajó a 590, o sea, bajó un 20%, y el 2019 estamos en 320, es decir, bajó un 45% respecto al año pasado, y más de un 50% respecto al 2017. Sí, en dos años a la mitad, más de la mitad. Es impresionante. Claro, exactamente, más de la mitad, exactamente. Bueno, pero eso debe tener, claramente ahí se demuestra un poco el impacto que tuvo el salto cambiario en la actividad que tiene mucho insumo importado. Sí, pero más allá del insumo importado, porque supongamos que el insumo importado sube con el dólar, no sube automáticamente porque la demanda reciente de golpe, uno, si el dólar subió de cuando estaba en 20 se fue a 40 en dos o tres meses, el precio de la moto no subió en dos o tres meses, el mismo porcentaje del 100%, por ahí tardó un año, y ni siquiera llegó, porque la gente empezó a, las empresas empezaron a recortar utilidades, a recortar gastos, empezaron a absorber parte de esa diferencia cambiaria. Una moto chica de 250 centímetros cúbicos de cilindrada, ¿cuánto valía en 2017 y cuánto vale hoy? Bueno, una moto de 250, digamos, de primera marca, una moto de 250 de primera marca en dólares, digamos, seguramente en el 2017 costaría unos 2.700 dólares, 2.800 dólares o 3.000 dólares como máximo, y hoy esa moto por ahí cuesta 2.500 dólares, lo que pasa que en pesos está costando más del doble, y por ahí los sueldos no subieron más del doble. Pero ese es un problema. Ahí, Lino, sacale el por ahí, ahí no subieron más del doble, eso las estadísticas te lo demuestran, las estadísticas propias. Tal vez subieron un 30, un 40, pero eso no es lo peor, lo peor es la financiación, porque mucha gente, si la cuota valía 3.000 pesos y ahora se fue a 4.500, por ahí mucha gente la puede seguir pagando. Pero el tema es que con el aumento de la tasa, que antes eran 15, 16%, y el crédito se fue al más del 100%, el crédito personal, los créditos personales superaron el 100%, las tarjetas ni hablar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La cuota ahí, uno duplica el plazo, la cuota no baja, porque duplica el capital también. Sí, sí, sí. Es decir, si uno debe, no sé, 100.000 pesos y lo paga en dos años, ya no debe más 100.000, debe 300.000. Si lo paga en un año, debe 200.000, quiere decir que 300.000 en tres años, o 200.000 en dos, o 100.000 en uno, la cuota sigue siendo la misma. Sí. Cosa que si la tasa de interés estuviera relativamente baja, baja, digamos, para Argentina, para el mundo, ¿no? Para Argentina subieran un 15%, un 10%, y bueno, uno no puede pagar la cuota de 4.000 pesos en 12 cuotas o en 24, pero bueno, la pagan 36 y la cuota sigue... Sí, sí, tirando plazos... Se tira el plazo. Claro, se mantiene. Pero cuando la tasa se acerca a estos valores del 100%, estira el plazo y estira la cuota en la misma proporción. ¿Desde la Cámara han tenido algún contacto con las nuevas autoridades económicas? ¿Tienen alguna previsión en el sentido de líneas de financiamiento o han hablado algo al respecto? Bueno, en realidad, hemos pedido algún tipo de reuniones con la gente de comercio y de industria, a través de notas, y estamos a través de algunas, de la Cámara mismo, a través de algunos funcionarios, estamos esperando que nos concedan. Hemos tenido algunos contactos y estamos esperando tener la agenda como para poder... que nos puedan recibir, ¿no?, que la agenda que fija los funcionarios que hemos contactado, ¿no? Yo creo que en los próximos días vamos a tener alguna respuesta. ¿Cuántos empleos genera el sector? Bueno, hasta el año, hasta principios de este año, más o menos teníamos unos. En las fábricas terminales, unos 3.000. Luego, si sumamos que hay 900 a 1.000 concesionarios, y cada concesionario tiene un promedio de entre 7 u 8 o 10 personas, ya nos vamos a 10.000, más los 3.000, más las 13.000 personas. Entre concesionarios y fábricas. Y después están todos los indirectos, que son los talleres mecánicos, y todo lo demás. O sea, se calcula que la cadena de valor ronda las 20.000 personas. O sea... Que viven directa o indirectamente de la industria de la mota, ¿no? Tu diagnóstico es... Sané las estrellas por haber un plan muy agresivo de ventas y para posicionarte en un mercado en una economía muy inestable. Esa es mi opinión personal, ¿no? Sané, yo creo que lo definiste muy bien ahí. Me parece que creció muy de golpe, tuvo unos años muy fuertes, y bueno, y eso tal vez lo hizo a costa de apalancarse en créditos bastante volátiles en estas épocas, ¿no? ¿Y crees que va a haber interesados por la marca o por el remate del stock? ¿Les puede ir bien? Yo creo que sí, pero el remate del stock no es algo que mueva la aguja, ¿eh? Digamos que lo que mueve la aguja... El activo más importante que creo que tiene Sanela es el tema de la marca, que no tengo duda que va a seguir y que algún interesado se va a hacer cargo de la marca, porque es una marca que es muy valiosa para el mercado de la moto. Entonces, entiendo que la marca va a seguir, que probablemente mucha gente se reubique para quien continúe produciendo con esta marca, y bueno, y nada más. Y el resto, no sé, tendrá que sufrir las consecuencias. Esperemos que todo este proceso sea lo menos dramático posible en términos para los trabajadores y para los que, digamos, todo lo que era el giro comercial de la empresa y los que estaban ligados a su actividad comercial. Lino, te agradezco este contacto y el panorama que nos diste sobre este mercado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No. ¿Pero seguro? Qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y rentabilidad. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo. Y Banco Columbia siempre tiene una de las mejores tasas del mercado. Antes de decidir dónde invertir, averigua cuánto te paga Banco Columbia. ¿Querés ganar más con tus ahorros? ¡Dale! Entra en www.plazofijocolumbia.com y descubrí tu mejor inversión. Banco Columbia, tu primera opción. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Un banco diferente. Banco Hipotecario. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Planificas un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. Doce mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. Cuatro office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Telecom Argentina ¿Qué? ¿22, 52 minutos? 22, 52 minutos. Sí, ya, informe. Por favor. Después de un proceso de varios meses de trabajo, Grupo OSDE firmó y presentó su protocolo de prevención y actuación contra la violencia de género. Participaron Fabiana Atúñez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer, Ada Rico, directora de la Casa del Encuentro y autoridades del Grupo OSDE. El texto final es el resultado de un proceso de cooperación y trabajo junto al INAM a partir de un convenio firmado en junio pasado. El protocolo, dirigido al público interno, hace foco en el concepto de primera escucha e incluye posibilidades tales como licencias, relocalización y préstamos inmediatos. Les cuento también que entre el 16 y el 22 de diciembre, con las tarjetas de crédito y del Banco Ciudad, se podrán adquirir indumentaria, juguetes, relojes y perfumes con descuentos de hasta el 40% y hasta 6 cuotas sin interés. Asimismo, la entidad ofrece hasta 50 cuotas en rubros como electrotecnología, bicicleterías, venta de motos, justo lo que hablamos, y turismo, entre otros. ¿50 cuotas a qué tasa? ¿Dice tasa o no? No dice, no aclara. ¿Y dijiste del 16 al 22? 22 de diciembre. ¿Cuánto es el descuento? 40% y hasta 6 cuotas sin interés. ¿Para tarjetas de crédito? Tarjetas de crédito del Banco Ciudad. ¿Debito o no? No dice débito. Bueno. Ahora sí, contame. ¿Qué te cuento? Charlie en el luna. Sí, ahora sí. Bueno, a ver, títulos, más o menos, son todos parecidos las críticas que estuve leyendo. No son malas hacia Charlie, hacia lo que pone en escena. Recordamos que Charlie no está haciendo shows como años y años anteriores. Hace este show. Hay que irse igual muy atrás para tener... Porque después tuvo la época en que se anunciaba y no tocaba. O tocaba tres temas y iba. O sea, es esta oportunidad que tenés para verlo, para disfrutarlo. Pero, como te decía, bueno, no es que Charlie viene tocando y viene tocando, ¿no? A ver, el show en sí, a lo que es musicalmente y artístico de Charlie, impecable todas las críticas. Ahora, lo que dicen es que, por ejemplo, uno de los titulares que fue escueto. O sea, no duró casi una hora. Duró, no, un poquito mejor dicho, un poquito menos de una hora. Y quizás, bueno, el público se queda con ganas de más, ¿no? Porque es lo que decís vos. Estamos hablando de Charlie García. No estamos hablando de una banda que podés ver con meses de diferencia. Lo vas a ver esta vez y después no sabés cuándo lo vas a ver. ¿Hubo temas nuevos? Mirá, en el show hizo un repaso. El show se llamaba... Ay, ahora se me fue el nombre. Se me fue el nombre del show. Lo tenía acá, pero tengo mucha información. Había atrás una antena que es la que... Por ahí el nombre tiene que ver con la antena que había atrás. Sí, sí, ahí va. La Torre de Tesla. La Torre de Tesla. Ahí va. La Torre de Tesla es el show donde hizo un repaso, a ver, por canciones como la que escuchábamos antes, que fue Yendo de la Cama al Living. Hizo un solo bis. Como la que escuchamos, no totalmente antes, porque la cortaron. Pero bueno, está bien. El bis fue Desarma y Sangra, tocó también No llores por mí, Argentina. Ese fue el bis. Precioso tema. En 1978, cuando el país estaba en una situación terrible, en plena dictadura, toda la cuestión del telón para tapar todo que era el Mundial. Charly con esa letra es... A ver, sacame un poquito la música de atrás, a ver si me acuerdo. Era... Tu cuerpo es un hilo, tu mente un tapiz. Ahí, ponlo en Google. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Es decir, la armonía y el mensaje de esa canción... Alguna vez creo que se lo escuché a Fito Páez, me parece que lo hizo en el... Cuando hizo un recital sinfónico en el CSK, hizo esta mención de cuándo escribió Charly esa canción y de la significancia que tenía, ¿no es cierto? Bueno, arrancó con No llores por mí, Argentina. Ah, mirá vos. Arrancó con ese tema y con muchos cánticos respecto al presidente Alberto Fernández, así que hubo un poquito de política al inicio del show. Y bueno, la banda integrada por Fabián... Bueno, creo que Charly se había pronunciado contra Macri más de una vez en los últimos recitales. Recuerdo que en alguno hasta se ve que tenía parte del público que era simpatizante del anterior gobierno que le cayó mal, pero bueno, es su postura, es él. Bueno, claro. Obviamente. Claro, tiene derecho a tomar postura pública. Obviamente, la banda integrada por el zorrito Quintero, que siempre está con él, en teclados, Rosario Ortega en coros, el trío chileno que formó Toño Silva en batería, Carlos González en bajo, y Kiuje también. Y temas, por ejemplo, sonaron. Asesíname, el aguante, sonó Indecite That Never Sleeps, y para el cierre se reservó. Rezo por vos y demoliendo hoteles. Lo más picante, digamos. Lo más picantito para... Ya muy bien, hay que destacarlo, él está haciendo una terapia que le hace en Müllerberg, creo que es el médico, creo que ese es el apellido, de células regenerativas, para que pueda estar bien, ¿no? Lo está haciendo hace un año ya este tratamiento, y parece que le está haciendo bien. Ojalá sea así, y ojalá tenga un buen cierre de año. Se lo vio bien de ánimo, hacía rato que no se lo veía tan así. Así que, bienvenido en este regreso, porque es todo un hombre para la música nacional. Bueno, nosotros nos empezamos a... ¿Qué tenemos? Te debo el domingo. Ah, esperá, vamos a los datos. ¿Cómo viene el domingo? Yo te he dicho el sábado, y te dije que mañana sábado una mínima de 21 grados, una máxima de 29 grados, con sol. Y me dijiste sol, sí. Bueno, el domingo viene la tormenta. Tormenta, domingo mínima 18, máxima 26 grados, y sigue hasta el lunes la tormenta. ¿Qué es tormenta? ¿Lluvias? Lluvias, sí. O tormentas de viento y... No, lluvia. Lluvia, lluvia. Y la semana que viene, no, 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 porque... Y la semana que viene, perspectiva, y más o menos, ¿cómo viene? Y arrancamos con lluvia, arrancamos con lluvia. Temperaturas con la lluvia, máxima 25, 26. ¿Se va a repetir los calores tipo 40 grados que tuvimos esta semana? No. No, en la semana hasta 30, sí. Pero no más. Bueno, nos vamos. Mirá, 23.00, ¿eh? Para que... Anótelo, don operador. 23.00, estamos haciendo entrega del espacio. Y te proponemos volvernos a encontrarnos aquí, por Disco Medio. Tenemos una cita contigo, con tus preocupaciones, los viernes a las 22, en el 12.20 de tu dial de AM. Gracias, Belén, en la locución. Gracias, Pilar, en la producción y la censura de los temas musicales. Gracias, Gerardo, en la operación y la censura de los temas musicales. Por esas dos cosas quedan amonestados. Hasta la semana que viene. En perspectiva y con equilibrio. En El Blanco. Un espacio de El Tablero Producciones. Conduce Javier Blanco. Un espacio de El Tablero Producciones.